Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo, con Buenas Noticias Mundial de Bolo Máster aquí en la Ciudad de Cali. Tenemos al presidente de la Liga Vallecocana de esta disciplina deportiva, Horacio Oliverio Muñoz. Qué bueno, qué grato saludarlo Oliverio y entregar Buenas Noticias. Bienvenido. Bueno, a ustedes por estar aquí, por aceptar nuestra invitación y sí, les contamos a los televidentes de Logros que Cali va a ser la sede del Campeonato Mundial de Bolo Máster del 5 al 15 de diciembre. Nosotros obtuvimos esta sede gracias a la Federación Colombiana de Bolos en Kuwait, en la plaza de Asamblea y nos hemos estado preparando para que Cali reciba casi unas 200 atletas, 25 países y que en diciembre cerremos este año con un Campeonato Mundial. Bueno, detalles Oliverio, fechas en las cuales se va a realizar el evento, entradas, todo lo que tiene que ver para que la gente acude a este mando evento. Bueno, vamos, gracias a la colaboración de la Alcaldía y del Departamento del Valle del Cauca, la doctora Clara Luluroldán y el doctor Rorri Iván Ospina, la entrada va a ser totalmente gratuita. Vamos a entrar con boletas que entregaremos a través de los medios de comunicación. El evento se realizará del 5 al 15 de diciembre y como ya les dije, participarán 25 países y los mejores bolicheros del mundo. De los nuestros, ya concentrada la Selección Colombia. Sí, la Selección Colombia viene trabajando desde hace muchos días con el cuerpo técnico. Afortunadamente para el Valle del Cauca hay cuatro deportistas que forman parte de la Selección Colombia. En mujeres Gloria Arango, Sandra Silva y en hombres Rodrigo Charri y Adolfo Hernández. Ellos serán la cuota nuestra en esta Selección Colombia. O sea, que aspiramos por ser anfitriones, pues quedarnos con ese campeonato mundial élite. Que ojalá así sea. Perdón, máster. Máster, que ojalá así sea. Los buenos deseos desde ya, Oliverio. Rematemos la nota precisamente invitando a la gente del 5 al 15 de diciembre para que acudan. Bueno, a todos los caleños que se pasen por la bolera, la ubicación es detrás de Falabella que lo están construyendo en este momentico en la Plaza de Toros. Allí los esperamos, los recibiremos y ustedes disfrutarán de un gran evento a nivel mundial y nosotros estaremos contentos y demostraremos más con la ayuda de ustedes, los medios de comunicación y con la asistencia de toda la comunidad caleña de que seguimos siendo la capital deportiva de América. Ahí está, la buena noticia del bolo en logros para contarlo. Obviamente, es un tema... ¡Suscríbete al canal!